el día de hoy en el área de personal social vamos a continuar trabajando la familia escolar sí recordamos que la semana pasada trabajamos del director y de los profesores el día de vamos a continuar vamos a hablar hoy día de los alumnos que vendrían a ser ustedes para para que van al colegio van a aprender sí que es aprender es captar todo lo que uno u otra manera el profesor te ayuda para poder trabajar recuerda el profesor sólo guía a tu aprendizaje porque tú ya lo tienes del ambiente que te rodea como aprender a sumar inclusive a hablar no que el papá la mamá son los primeros que nos ayudan a hablar sí el profesor o tú en el aula estás en constante conocimiento si recuerda el conocimiento no solamente es de lo que tú miras en la pizarra y copias también está en todo lo que haces en tu casa cuando vas a la tienda cuando vas al parque en todo momento en todo momento estás conociendo estás aprendiendo sí pero dentro del aula específicamente tú captas tu aprendizaje o tú elaboras tu propio aprendizaje sí chicos muy bien luego tenemos a otra el otro miembro muy importante que vendría a ser los padres de familia los padres de familia también aportan a tu enseñanza sí porque en casa papito y mamita te están ayudando a hacer las tareas a organizar mejor tus cuadernos si te enseñan a dolar tu ropa a lavar tu taza también estás aprendiendo pero dentro del colegio el papá apoya no solamente a ti sino también a lo que es el director inclusive a los y también a nosotros que somos los profesores que también nos van a apoyar nos van a ayudar recuerda cuando tratamos de una familia la familia se encarga en ayudar en apoyar sí entonces el día de hoy hemos hablado de los niños y niñas y de los padres de familia si nos falta dos miembros más para terminar el tema de nuestra familia escolar si ahora tú vas a copiar en tu cuaderno en los miembros los niños y niñas y padres de familia y luego vas a colorear el dibujito que te envía si chicos ahora vamos a copiar en nuestro cuaderno de personal social